Desde la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, hay una señal que viene de lo alto. FM RBO 100.7 MHz Ubicamos nuestro estudio en la calle 22 entre 47 y 48, pegado a la cumbre mundial de los milagros. O llamanos al 0247 346 1105 o al 513000. FM RBO 100.7 MHz La Radio de las Buenas Ondas